No, chill, chill, que hay más gente Se pelean entre ellos ¿Y este es gilipollas? Vale, vale, a pico, a pico Me he meto el cubo, le boxeo Noqueado Pero es que a mi no me ha dado darle picazo Aquí hay un niño, hay un niño Me ha dado, le di 90 Remátalo, remátalo, remátalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en mi cubo Han reboot Muerto, gilipollas Y lo matas Yo no seguro nada, el primo Abre ¡Gilipollas! 100 ¿Dónde, dónde, dónde? Le landeo con la Hostia si le landea, el primo ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Ha aparecido en de yo, primo Me ha estrellado en luz ¿Está aquí, llope? Lo tengo mi cubo Cuidado, cuidado, aguanta, huye Sí, 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 me he ido, me he ido muy fuerte, que madre ¡LADRE! 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 ¿Tú en qué estás disparando a la gente? Con una digel y una escopeta de cerca Pues yo no tengo eso Tengo dos Madre mía, Dios ¿Tengo duales? Hay un arbusto ¡Hostia, si está chetada, llove! Si está chetadas. Le di ciento y mucho Y ha volado Se ha ido volando Pues voy a volar En el aire Muerto El aire también apunta hasta que hace recto Ay, ay, me come yo Me comió Mira mi vida, bro Le meto a nos como headshot 74 le he dado Crackeado ¿Dónde fue? No va a querer gelear a lo mejor Está aquí detrás, yo ve Lo he visto Está aquí, está aquí Muerto Sacada Estoy a un tiro, estoy a un tiro Ayuda Voy, voy, voy Me, 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 me No, wey Pero te lo haces Te lo haces No sabe rematarme, es de mando Sí, está Me cae con la cabeza Que vuelve, que vuelve Ay, ay, ay Ay, malísimo No me lo mongres Que eso la pinta y lo pota en el bro Ahí en Tilted Tú caes bien al drop Sí, sí, sí Mejor que yo Caen unos mejores, creo Yo tengo más, creo Esas las puedo pillar Vale No pillé, no lo pillé No lo pillé No lo pillé Buah, madre mía La que le he me pollado Ya, es que no puedo pinguearlo Tengo que desvuear En mí, en mí, en mí White, white, snog Bueno, me comía dos Estoy un fracasado, tío Lo he tenido que recargar todo, tío Sí En la iglesia, en la iglesia esa Aquí, cien, 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 cien Muerto, muerto Creo que ya no he quedado tumbado 35 35 Bueno, vaya robada Veo, veo gente Están aquí, llave Tío, ponte la vinte Muerto uno Uno muerto De headshot Muertos ¿Dónde fue? Han volado, bro Están aquí En el agua No, uno Buena, bro Le caigo en el otro en la cara 200 Venga, donto Piloto borracho se llama Hay que apuntar cabeza, brother Y el otro no sé dónde está, eh 76 Cracket ese Muerto Qué buena Uno muerto Buena Se voló Mira, está volando Lo voy a usar otra vez Muerto, muerto Que queda tonto ese Que no sabe ni el Uy Toma Crackeado Vale, vale, vale No es que un headshot Trickshot 2015 Exacto Gracias Vuelvo competitivo No Ah, bueno, sí Sí Salte, salte Lo mato, lo mato, lo mato Táctica Minecraft Headshot No Oh, 90 Lo veo, lo veo, lo veo En teoría está lo un Te sigue uno No es normal que construya aquí, tío Muerto He fallado Arriba mío, arriba mío Está aquí Tiene a uno Tiene aquí Me metí al cubo Venga, no Por culo No se va a morir No se quiere morir, bro ¿La han matado tú? Madre, me enfadaba mucho, eh He quitado 30 con las pistolas virtuales a 170 metros Aquí, aquí, aquí Hay un niño Aquí, aquí Se ha muerto, se ha muerto 200 ¿Dónde se ha ido, primo? ¿Dónde está? Hay 200 Tú se ha llevado, pero no sé dónde está Uy Es el, ese voló Bro, esto, esto es ¿Cómo? Lo se ha matado No sé cómo Bueno Bro Tengo gente aquí Yo también Voy, 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 voy Voy para allá Oh Yo un Travis Le landeo, le landeo al Travis Ven, ven, ven Este Travis es un tryhard Mira, mira dónde estoy, primo Da igual, tú mata Mientras que no mueras Oh, se ha dado un tiro Se ha murido, se ha murido Mejor ahí del mundo, tío He dejado un tiro al otro ¿Le he dado? Tengo que te dar gusto por eso A los que tienen arbusto o no Oh, bonito A ese lo matas Vale, vale La ganas, ¿eh? Eso, eso ¿Qué hace ese? Lo siento, es para tu casa Vale, me voy a comer a ese Te lo comes Bonito No, 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 no No, no, tonto No, es eso nunca más, ¿eh? No, no, no De hecho Aguanta, que quedan 11 Aún, se tienen que matar Quedan 11 de 11 equipos Recarga todo y vuela O sea, que estamos jugando un modo Quedan 11 Y son todos solos Tarpeo, tarpeo Tarpeando, buena Tienes que matar a este 200 Oh my fucking god ¿Muerto otro? Nice Eh Muerto, muerto Bueno Me la comí ¿Dónde está la kill? Aquí, aquí Le quiero gelar Le he dicho Le he mucho Está volando Se ha ido a zona, ¿eh? ¿Se murió? Yo estoy arriba tuya, ¿eh? Muerto, muerto, muerto Vale, vale Le damos el rebote al robot Y me tomo el... No, no, le he matado Le he matado ¿Otro? Le matas y te doy vida al menos 100 ¡Muerto! 200 Hay uno gorando que está super low, bro 72, crack Muerto, bro Yo he matado esto Yo he matado esto y voy a ayudarte He matado, he matado esto Muerto, Marcos Bajo a matar Muerto, muerto ¡Juera! Queda uno, queda uno, queda uno Y están en más allá 72 72 Pero es que ese no sabe quién soy yo Tema uno, duele al achievement Sobre todo Tema uno, queda uno, travel A ti